¡Suscríbete al canal! Unos van alegres y otros van llorando, Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus Navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus Navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noches de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va